Y no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve ya A hacer lo que les llene Acá nadie se atreve ya Y no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve ya A hacer algo decente Algo de música ¿Y tú qué crees? ¿Qué es lo que esperabas de mí a escuchar? No soy de esa gente que canta y no piensa Ni siente, ni ve No bobos, yo lo sé hacerme Sé expresar la musa Es mi razón de ser Solo sé crear a mis sentidos fiel No, nada comercial Y no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve ya A hacer lo que les llene Acá nadie se atreve ya Y no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve ya A hacer algo decente Algo de música Aunque hay Hay una escena Hay una escena Que no tome cuentos con la mierda comercial Y no vas a su musa en venderte No, no Solo en expresar sin miedo a opinar De lo que pasa y lo que tiene que cambiar Que creen en el arte puro Y se mantiene real Porque nadie se atreve No sé por qué nadie se atreve ya A hacer lo que les llene Acá nadie se atreve ya Y no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve ya A hacer algo decente Algo de música Porque hay tanto pop, lor y pop, popcorn Pop tu camisa, pop tu pantalón Pop azucarado Pop rosita en un helado Hay tanto pop que he vomitado Popis en un crack Que el pop, pop Que imaginación corta Tanta imagen y la mente ya no importa ¿Y quién soporta? No sé Solo el que se pasa todo el día sentado Uniendo en la TV Tanto pop, lor y pop, popcorn Pop mi camisa, pop mi pantalón Pop un engaño Pop realmente me hace daño Hay tanto pop que me vomito Pop, pop volgón No mezcla con Ni con reggae, ni con jazz, ni con soul Yo no me tiro de ese lado Lo que pa' mí me suena empaquetado Hace falta música Hace falta música real It's real, it's real, it's real Oh 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 Es decir, generalizar no es bueno, pero ya no aguanto este sentir Que haya tanta música buena, y lo que se escucha a diario No vale la pena, no vale la pena, y eso es de verdad A mí me da vergüenza ajena, que la música real tenga que bodese y sudar Mientras los que posan y solo posan, se la quillan de derrochar Pa' presumir y aparentar Hace falta música real Y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya Hacer lo que les llene, acá nadie se atreve ya Y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie quiere ya Hacer algo decente, algo de música Muchas gracias